Muy bien, continuamos con, eh, Pokémon Esmeralda, y vamos a ver si puedo ganar. Más que confianza necesito suerte. Vamos a ver, necesito suerte y que les toquen Pokémon malos, malísimos. Vamos, Prevoluciones también entran, eh, no sé, Bien, Maripes el primero. ¡Coño! ¡Hostia! ¡Me estás jodiendo! ¡Me soy un puto mali con el trueno! ¡Deschúpame el pene, tío! ¡Ya! ¡Tan rápido lo voy a tener que usar! Bueno, es que se le va a hacer, tengo 25, así que... ¡Me cago en popo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No sé cuántos videos me llevé a hacer la liga! ¿Qué? ¡Electro! Vamos a cambiar a... ¡Sensory! ¡Y vamos a cambiar! ¡A terminar de esto rápido! ¡Por suerte le tocara el del tipo eléctrico! No mueras De pelo Lantur tipo agua Tipo agua eléctrico mierda trueno iba a decir Soy gilipollas eh Pichu Bien Chasta Siesta Siesta bien Vamos Fantasma Vamos a ver que tiene Tipo hielo Que puede tocar un efecto bueno o un efecto malo Ahora esta tocando puramente el efecto bueno que es para el El efecto bueno que es el que ataca pero puede que le toque el malo que es de cura Por ahora si que bueno vamos a sacar a Zapronk A mi Zapronk Cabrones Cierto tengo que contar la historia de Zapronk Bueno en 2011 cuando ya estaba blanco y negro uno Y entonces Ehhh Ehhh El muy tarado Se quiso pas No sabia capturar O al menos no sabia que se podia capturar Y se pasara Y se pasó todo el juego con Torchic Si elige a Torchic Y fue evolucionando en Blaziken Así Con Busquen Blaziken Y vale que paso Y vale que paso Llego a la liga y no podia ganar Y no podia ganar Entonces Ehhh Los amigos de Lameric Le dice la de te vamos a llevar a pasar a la liga Te vamos a pasar varios pokemon Entonces dice A ver pásame eso Pásame eso Pásame eso también que mola Y bueno de las que se estaban Zapronk Regirock Berazur Ehhh Y esos son los que se Y bueno Todos estaban a nivel 100 Y bueno el Zapronk Tenia Tirovital Y los tres puños Elementales Que es de pokemon xd Y bueno el cigarro se pudo pasar el juego Pero Resulta que Gameric No fue el que le paso a Zapronk Le pasaron las amigas Y entonces Como que le pasaron sin su consentimiento Porque el les había regalado A lo tanto les costo que Fue a hacer El glitch De copiar pokemon En el siguiente batalla En este juego Y bueno Y bueno entonces Un día al cigarro se me ocurrió La fantástica idea De hacer la misión De los tres Regis Ya saben Registeel Regirock Y Regis Y bueno entonces le dicen Si 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 claro Me te ayudamos Pero todo fue como una especie De estrategia Para liberarle a los pokemon Para liberarle a los pokemon De nivel 100 Entonces Si a robar la caja Y dice Uy Y de ahí esta mi ponyboard Ahí esta Zapronk Cabrones me habéis robado mi Zapronk Son unas amigas de mierda Los falsos amigos decía Y llorando decía Me habéis robado mi Zapronk Cabrones me habéis robado mi Zapronk Vamos Vamos Alguien me quisiera conocer Cigarro Vamos Todo dicen gilipollas Para la ciudad Pero bueno Y esa es la razón Por la cual Llevo un Zapronk En la En este juego Vamos a ver Cabotops Esto me puede costar Ostia Ciupame el pene Pues si Esa no la vía obviamente No la viví pero bueno Está muy bueno tío Pero pobre cigarro de parte Vamos Se puso a llorar Porque Zapronk Era su favorito Vamos 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 Fue algo increíble dijo Riddick Algo increíble Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que llevo Un Zapronk Y si no podía conseguir a Zapronk Mi siguiente opción No iba a ser Chicorita Ya les digo Si iba a tener Un Meganyum Que ya saben Chicorita y sus evoluciones Es que parecen Unos putos Glosaurios En serio No mueras No mueras Mátalo 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 Este que era originalmente El tipo Dragon ¿Tendrá el tipo de velón? Disculpen si ahora a partir de ahora voy a empezar a acelerar ¡Churri Arena! Pero si, disculpen si a partir de ahora comienza a acelerar Pero es que me queda poco tiempo Hidrobomba, hijo de puta ¡Hijo de puta! Pero si fue muy épico la historia del cigarro, el Zapro ¿Qué? Decían, ¿Qué falsas mierdas de mierda son ustedes? ¡Elibirado Zapro! ¡No muevas! Vamos, que es un chaval, vamos, grande, grandote Esa es que imagínense cuántos años tendrá 21 por ahí Y el hormigón se... No sé Sí, tipo de velón Sí, tipo de velón Sí, tipo de velón ¡Hijo de puta! ¡Vamos, tío! ¡Atácalo, te quedo bien! ¡Vamos a sacarlo aquí! Sí, sí, aquí es el medio de un combate